Los rumores sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar han vuelto a tomar mucha fuerza en las redes sociales. Este revuelo surgió tras la difusión de un video en el que Ángela aparece con lo que algunos consideran una pequeña pancita. A pesar de que en el pasado se habían desmentido estas especulaciones, la reciente grabación ha reavivado estas dudas entre todos los seguidores, quienes ahora se preguntan si la intérprete está esperando su primer hijo con Cristiano Dal. El video fue grabado durante la celebración justamente del cumpleaños número 56 de su padre Pepe Aguilar. En la grabación, la princesa del regional mexicano aparece junto a su hermano Leonardo Aguilar interpretando la canción muy conocida La Diferencia, escrita por el legendario Juan Gabriel. Aunque la actuación de los hermanos Aguilar fue ampliamente elogiada por su talento, por su gran emotividad que le imprimieron a esta interpretación, lo que realmente captó la atención de todos los seguidores fue el abdomen de esta cantante. Ángela, la menor de la dinastía Aguilar, lució un jumpsuit que, según algunos internautas, revelaba una pancita más prominente de lo habitual. Aunque en otras imágenes de este mismo evento, de hecho, su abdomen parecía completamente plano. El ángulo de la cámara en este video ha sido suficiente para que las especulaciones sobre un posible embarazo resurjan con mucha fuerza. Este detalle no ha pasado nada desapercibido y ha encendido las redes sociales, donde los comentarios y teorías sobre la posible llegada de un nuevo miembro a la dinastía Aguilar no se han hecho esperar. Por cierto, no es la primera vez que se desatan estos rumores sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar. Desde que se casó con Cristian Nodal, las especulaciones sobre la posibilidad de que la pareja esté esperando un hijo han sido todo un tema de todos los días. Sin embargo, hasta ahora, tanto Ángela como Cristian han mantenido un silencio absoluto respecto a estos rumores, evitando así hacer declaraciones al respecto y dejando que las especulaciones sigan rondando todas las redes sociales. Pero no todo terminó ahí. Ángela Aguilar encendió nuevamente las redes sociales, esto al mostrar una medalla que muchos consideran una indirecta muy directa sobre un posible embarazo. La medalla en cuestión es una pieza ovalada que destaca en su centro la imagen de una virgen con una aureola, con estrellas y con los brazos extendidos. Esto que tiene de raro, lo que realmente hizo que la gente captara mucho la atención en redes sociales, es no solo la belleza de la medalla, sino también el significado atribuido a la virgen que Ángela Aguilar lleva en el centro de la misma. Según algunos internautas, la figura representada sería la virgen de la dulce espera, conocida por ser la patrona de las mujeres que desean o que están embarazadas. Este detalle ha alimentado, imagínate, aún más las especulaciones entre todos los fanáticos de la cantante en las redes sociales. Esto sobre un posible embarazo de la joven artista, quien ya ha estado en el centro de muchos rumores similares en el pasado, pero hasta ahora pues nada confirmado. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Estará embarazada la princesa del regional mexicano? Te leo aquí en los comentarios. Yo soy Lila Crown, en todas partes, ponte exa. ¡Suscríbete al canal!